En 1992 recuerda el prestigioso analista Chris Chiovaco, la revista Time señaló que la incipiente recuperación económica iba a ser una de las más débiles de la historia y además señaló que la década que comenzaba iba a ser también una de las perspectivas más flojas. Recuerda el analista Chris Chiovaco que a pesar del sombrío panorama dibujado por la prestigiosa publicación estadounidense los siguientes ocho años marcaron muy buenas rentabilidades para la renta variable. Si rebobinamos rápidamente hacia adelante y miramos a este año a 2014 vemos que hay gran cantidad de similitudes incluida una recuperación débil y con bajo empleo, políticas monetarias extremadamente laxas y también una baja inflación. Por eso este experto nos dice lo siguiente, la reciente estructura del SP500 nos señala que debemos tener muy en cuenta esta analogía pero no solo invertir con ella. Dice este experto que debemos estar preparados quizá para mayores rentabilidades pero también como lo estamos para unas menores. Este experto concluye con la siguiente afirmación. En el momento actual lo que tenemos es un perfil alcista aunque más vulnerable para la renta variable. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados vemos que ahora Europa sube un 1,10% de media. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias por ver el video.